¡Hola! ¡Vamos arriba! ¡Salud! ¡A los pederillos! ¡Ven una por ahí que te queda hoy Gonzalo en Tancur! Ya te dije que ahora cuando termine papi te lo va a comprar. ¡Ahora me apagaste cuando termine lo perdonado! ¡Surcando el cielo de febrero! ¡En un carruaje de quimera! ¡Un poco de poesía barata! ¡Nunca viene mal! ¡Ante de la nuestra! ¡Ha sido un año difícil! ¡Pero la murga volvió! ¡Sin brillón y lentecuela! ¡Mi hombrera de polipón! ¡Un sol de la quesomayo a la crisis se adaptó! ¡Por bajar el presupuesto material en recicló! ¡Y lo que ahorramos en tela lo gastamos en cartón! ¡Gastamos cien mil pesos en bolivoma y en cinta conch! ¡Y si se viene el agua hay que correr como un sabinbol! ¡La casa de las telas que la cambiamos por vía confort! ¡Y para usar caja nueva compramos más de un televisor! ¡Lo malo del traje no tiene ragueta! ¡Hay que hacerle un tajo con una trincheta! ¡Para mí lo malo no está en la bragueta! ¡Lo malo del traje que raspa las tetas! ¡Se complica el caminar! ¡Imagínate bailar! ¡Pero pa' tirarse en la cantera está de más! ¡Esperamos que el jurado sepa ver nuestros colores! ¡Ojalá que nos valore los matices de marrones! ¡En las noches de febrero al volver de los tablados! ¡Con un gorro y un chequero arrancamos el asado! ¡Por respetar el protocolo viajamos en once bañaderas! ¡Las morgas que no lo respetan! ¡A mí qué tendrían si que quedara afuera! ¡No hablamos de la Catalina! ¡El protocolo siempre ha respetado! ¡Sabemos muy bien que cada uno viaja en su propio avión privado! ¡Ojalá que el salvante sea descalificado! ¡Son tremendos murientos que usan el barrijo de los dolados! ¡Curridores de hongos de una forma ridícula! ¡Concaqueando a los barrios te cantan tan fuerte que escupen gotículas! ¡Y las pobres comparsas! ¡Qué problema fulero! ¡Se confunden a veces que el tapabocas lo usan de conchero! ¡Van dos minutos y ya quemamos todos los chistes! ¡Hay que aprender que presentación es presentación! ¡Hay otra murga que mete cinco presentaciones! ¡Y te las tiran con diez minutos de salpicón! ¡Vuelven los lácteos y nuevamente se armó Cocoa! ¡Aleguo a flota, calzón quitado sin tornizón! ¡Porque este año revolviendo la bolqueta! ¡No vestimos de etiqueta y lo hicimos para Vox! ¡Volvió la murga totalmente acaltonada! ¡Para invitar a barriar! ¡Que Somae no regresó! ¡Ey, pero qué haces, no me viste! Disculpá, es que venía embalada ¡Tá, pero tenés cuidado porque yo estoy en cinta! Te notaba un poco más hinchadita Te quería hacer una pregunta vos que sos de la murga Este año queso magro es toda de cartón ¡Toda de cartón! ¡Todo el espectáculo de cartón! ¡Sí, señor! ¡Está buena la idea, eh! No para carnaval, pero está bueno Carnaval es como un poquito más de colores Algo más multicolor No, déjalo de cartón, déjalo de cartón No, pero vos tenés que entender que no tenemos plata Estamos reciclando materiales Materiales reciclados estamos usando Los tablados tengan cuidado Que también están reciclando mercadería del año anterior, eh Las morcillas que están en la parrilla El año pasado eran chorizos El turrón duro que están vendiéndose El turrón blando del año pasado Y los panchos, ni les digo Son los panchos 24 horas Los que están siempre abiertos Y los refrescos son los refrescos Daniel Martínez No tienen fuerza, no tienen efervescencia Viene rarísima la cosa Es este carnaval que nos tocó Es así Y otra cosa que te quería comentar Yo soy una caja muy observadora Estaba mirando ahora los gorros de cartón Y en uno de los gorros me pareció ver un pedazo de mi abuela A mí me encanta que mi abuela reencarne en un gorro de murga A mí me encantaría reencarnar en un gorro de murga Pero de una murga en serio, no de esta, ¿no? ¿Y vos qué pensás de la reencarnación? Sin mayonesa el mío ¿Pero no me estabas escuchando lo que estaba diciendo? Disculpá, que me distraje con estos globitos Son como los pop-its, son tan divertidos Es como la panza de mi abuelo Le apretá y sale gas Preciosa la imagen ¿Vas para Tres Cruces vos? ¿Me estás cargando? No, te van a cargar en Tres Cruces ¿Vas para ahí? Ni loco, me quedo en el velódromo Que viene queso magro Que este año está alegre Que está divertida Que está pum, pum para arriba Que triste se ve la murga Con los trajes de cartón Más triste la batería Con los platos de cartón Queso magro, acartonada Toda protocolizada Y no, no malinterprete Esta murga está encajada En materia de cartones Hay mil cajas diferentes Caja chica, caja grande Caja frágil, caja fuerte Y si hablamos de texturas Hay cartones corrugados Y seguramente existen Los cartones tachonados Una caja es una amiga Que traiciona tu confianza Cada vez que se defonda Cuando haces una mudanza Siempre hay una caja Que se puede utilizar Pero hay una sola Que se puede acomodar En la caja militar Yo tengo un amigo Que se encierra el día entero Se hace muchas cajas Como veinte más o menos Ese es flor de cajero Yo quiero estar en caja Me dijo un morbita Antes de subir Yo quiero estar en caja Me dijo Judini Antes de morir ¡Pobre Judín! Yo sí que estoy salado Yo sí que estoy salado Siempre tuve en caja Dijo el caldo Yo Te busqué perdices En cajas felices Y nunca pintó Volverás a tu casa Con tacuata jajas Tienes en tu habitación Y si te sobra alguna dona La lamurna Que un gorro ya se rompió Ay mamita De esta ola No me salva Ni alquimón Dijo Luis Mientras surfaba En su tabla De cartón A ver ¿Quién es acartonado En esta morga? Yo que me voy En auto Hasta el gimnasio Para ir a caminar Al caminador Yo voy En bicicleta A hacer bicicleta Y yo voy A caballito A la equitación Hoy quiero confesarles Una costumbre El bóxer de los dos lados Lo uso yo Pueden pensar Que no soy acartonado Pero el acartonado Es mi calzón Acartonado Si sos acartonado Cortas el queso Bien derechito Porque es la ley Y el desacartonado Lo deja curvo Como una rampa Para el skate Yo soy acartonado Cuando hago caca Te limpio el water Si hay patinada Soy desacartonado Yo no la limpio La voy sacando Con la meada Y somos a veces Marionetas de cartón Que comen la pizza Con cuchillito y león No duele decirlo Nos arruga el corazón Si el queso Es un queso de cartón Es un queso de cartón Fui hasta la fábrica Fui hasta la fábrica de Inca Toto ¿Qué pasó? No pintó Fui hasta una óptica A pedir Y me dijeron Vamos a ver Fui al carnaval De los niños A pedirle plata Y ahí si salió Solo promesas Fui a una comisaría A pedirle plata ¿En serio? Ni un solo efectivo ¡Ah! ¡Qué botones! Así que no nos quedó más remedio Que vender una parte del espectáculo Tengo acá la letra Esto está vendido Por razones de dinero Este año en carnaval Nos vendimos al bajo precio De nuestra necesidad Tres minutos de espectáculo El gobierno nos compró Esta parte la escribió La calle POU Che Diego ¿Sí? Carta al presidente Lo hizo Doña Bastarda No, no Ellos hacían carta al presidente Esto es carta del presidente La escribió la calle POU Para que nosotros Se la cantemos al pueblo Más que una carta Es un cartón Aunque no soy burguista Y nunca fui artista Llegué a los tablados A través de este espacio Que tan gentilmente A la murga he comprado Es por eso que quiero Que el pueblo me escuche A través de esta carta Muchas veces fui pueblo Cuando era más joven Jugando a la mafia Ya sabrán que no es fácil Ser un presidente Da mucho trabajo Y si hubiese previsto Estos años de mierda Me iba el carajo Mucha gente critica Que con los recortes Yo no me controlo Yo no me hago recortes A mí los mechones Se me caen solos Helicóptero Puse cuidado en el cielo Qué idea que tuve Pebe que no patrullan No se ha registrado Ni un robo en la nube Y que usted me reclame Que pierde derecho Me parece absurdo Porque acá no ha perdido Ni un solo derecho Perdieron los surdos Tengo muy mala suerte Pa' mí que me hicieron Algún mal de ojo Del petróleo me sube Se corta el wifi Y Godin anda flojo Y que allá en la caona Corría la droga Habrán escuchado Yo me quiero matar Pa' que mierda Me venga a mudar Para el Prado Me critican la luz Porque lo peor Del gobierno parece Que porque no conocen Los planes que tengo Para el BPS En la libertadora Cerveza bien fría Pedía a la Genchi Le cagamos el partido Le digo Norteña Y encima Calenchi Le critican por todo Que el plan de cuidado Si el mire no andan Y hasta por mantener Relación con la China Se enoja la guanda Al final quiero hablarle De un tema sensible El maltrato a los ponis A mí me chupa un huevo Esta crofa la puse A pedido de Loli Se termina esta carta Ha sido una audiencia Realmente preciosa Hoy al pueblo No quiero robar De más tiempo Le robo otras cosas Agradezco el espacio Que hoy he comprado A este grupo tan noble Lo hice con queso magro Porque en otras hamburgues Volaban el doble Y no solo que le salió más barato Con nosotros Sino que además De regalo Le vamos a dejar un homenaje A la mano derecha de Luis Ex mano izquierda De lengua confusa Y de pelo de chusa Fuerte el aplauso Para recibir A la única A Graciela De Anche Muy buenas noches Qué loco que armamos ¿Eh? ¡Ja, ja! Aprendimos a quererte Ay, la canción de Che Guevara Me pusieron, me mataron Y tu cintura Ay, muchas gracias Tu cintax y tu dulzura Ay, muchas gracias Tu cariño por el frente Ay, la puta que nos parió A vos, querida Graciela Abogada y senadora ¿Y qué más? Escribana y profesora Y algo más Y hasta vicepresidenta Vicepresidente Ella fue la más votada De la lista más votada Del rejunte más votado Coalición se llama Increíble resultado Y así llegó hasta su banca Y aunque nadie se la banca La Grace tiene flor de coche Ay, ¿quién importa? Y tuitea por la noche Ah, eso me encanta Tuitear es su vicio Tuitea contenta Tuitea a las 10 y a las 4.40 Tuitea de noche Y aprieta los dientes A mí está tomando La del presidente Perdón Les voy a pedir respeto Con el señor presidente ¿No escucharon lo que dijo Álvaro Delgado? Hay líneas que no se pasan Cada uno tiene la suya Es increíble Yo los conozco ¿Cómo leen bien a ustedes? Yo los conozco Estos son los que le cantan La retirada a Tabaré Vázquez No, no Esos son los diablos verdes Ah, ustedes son los que le cantan La retirada a cualquier cagada Cierto, ya me acordé Respeto voy a pedir No se rían Porque a mí nadie me respeta Las vestuaristas De este conjunto No me respetaron Toda la ropa me quedó apretada Porque no me tomaron medidas Porque como el presidente dijo Que no tomar medidas Es tomar medidas Me quedó como el culo del vestuario Y ustedes tengan cuidado Con lo que van a decir Infiltrados Cupamanos Pichones Del Boca Andrade No hay cosa que Boca Andrade No podrá entenderla nunca A Graciela no le hable Como un obrero del Zucca No te comas malas ese papá Porque de persona pobre Y si te come la H Da igual Porque ya ni la conoce ¿Cómo no? A ver va con H Con H del verbo abrir Ah pero es profesora Y en español también No pero es como si lo fuese Si era C Vamos a hacer una auditoría Porque a mí me encanta En las auditorías Me excitan las auditorías A mí me gusta preguntar Perseguir Como hice con la profesora Mabel Abril Mabel Mayo Mayo, abril, septiembre Todos frente a clustas Voy a pedir por favor Que pasen para acá adelante Las tres personas Que se están escondiendo Atrás del coro por favor Que pasen para acá Adelante chiquilines por favor Vamos, vamos Vamos a hacer una auditoría A la cuerda de tambores De queso dambo Primera pregunta Usted a qué darle Contó a sus padres Que era platillera Usted en su casa Lava los platos ¿Es verdad que usted Le dieron los platillos Porque canta como el culo? Usted Cuando su señora Estaba embarazada ¿Le tocaba el bombo? Usted Cuando elige un bombo Elige un bombo Que tepa en la valija del auto O cuando elige un auto Elige un auto Y puso valija Tepa un bombo Hay que pensar en todo ¿Usted me puede decir Si va a llover mañana? Porque a mí me dijeron Que el bombo controla el tiempo ¿Usted no sabe decir Si el redoblante es más rico Que el bombo? Porque el bombo Tiene un palo Y el redoblante dos Dígame una cosa Ustedes tres ¿Siempre tocan con esa cara del culo? ¿Qué me están haciendo ¿Un palo? Luis Hay gente de Penapes acá Hay gente de Penapes Sí señor Está lleno de profesores Carnaval está lleno Hay gente de Penapes Yo conozco muy bien A la gente de Carnaval ¿Saben por qué? Porque yo fundé La DEDPU En 1952 Yo estaba ahí Tomando whisky Con todos los viejos Dos años tenía yo Y estaba ahí Chupi, chupi, chupi Agarré tres clasuras Que no daban en la vuelta Una letra de cada color Le diseñé el robo A la DEDPU Precioso me quedó Porque yo estuve ahí Estuvo ahí Nació Sarabia y ella estuvo ahí Estuvo en la batalla de las piedras Estuvo cuando se inventó la rueda En el rimán Graciela Estuvo ahí Estuvo ahí ¿Qué pasó? Graciela se durmió Y sí, viste que los blancos son muy grospedos Se nos durmió Graciela Bianchi Y la verdad que nos da pena Pa' vacunarse es ahora Y le tocó el arte de la arena Antes que Bianchi se despierte No saben dónde Ni leyenda Para que venga Y que le avise Que nunca va a ser presidenta Y así en la silla Y durmiendo ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver si alguien se anima A despertarla con un beso Me están llamando Voy arrancando Mi esposa está pariendo Yo no me animo Porque tengo mal aliento Dale tranquilo Yo traje unos mentos Está chipiando Y dejé la ropa colgada No vamos yendo Tenemos pijamada Con tapabocas Yo capaz que me animaba Me da cositas Porque se le cae la mano No da pa' darle un beso Que no es consentido No da Obvio que no da Obvio que no Pero tenemos que terminar con el espectáculo Y alguien tiene que hacerlo Por la murga Ay, se transforma En un beso Con sentido Hoy Hoy Necesito un poco de aliento Para esta parte Porque está bravo Salgan de acá Salgan de acá Tu pavara mugrieta Ustedes también Manga de foca Cállense la boca Que ya me desperté Yo no preciso Nadie que me despierte Con un beso Porque mi único príncipe Es Luis Lacazio Yo fundé todas las cosas Que existen en este universo Yo fundé la luna también Cuando Neil Armstrong Llegó a la luna Yo se había clavado Una bandera A la 404 Por eso la luna es blanca Yo fundé el teatro de verano Yo soy la madre De Ramón Collacho Ah, me llevan Pero miren que le quedan Tres añitos De aguantarme Agárrense de lo que puedan Cuando me despierto Cada día Me paro de repente En una esquina Y empiezo por cantar Una canción Hoy que soplan vientos Tormentosos Se agarra de mi piel La desazón Navego con mis cosas Más queridas En una enorme balsa De cartón Son las alegrías Esos barcos Del luz que todo el mundo Puede hacer Las cosas Las canciones Las personas Que me hacían Cada día Renacer Subí a mi balsa Noches de febrero Silencio Fuego Amores Y amistad Algunos Picos Libros Y recuerdos Los ojos Los ojos siempre brillan Mirando hacia la orilla Cruzando con mi balsa El vendaval Los ojos siempre brillan Mirando hacia la orilla Cruzando con mi balsa El vendaval El vendaval El vendaval Esta murga Muchas veces se guardó Lo más fuerte Para el final Pero no es el caso Apotamos A la musicalidad Porque el texto Porque el texto en realidad Va a ser un fracaso No es tan fácil asumir un error Le queremos pedir Que valore nuestra sinceridad Es muy feo mentir Siempre es bueno que podamos decir Cuando algo está mal Esta murga Hace un tiempo empezó La terapia grupal La psicóloga La psicóloga que nos atendió Nos pidió por whatsapp Que intentemos demostrar Al cantar Nuestra fragilidad Muchas más que muchas veces Se me arruga la autoestima Como un cacho de gelatina Se me pone el corazón Y así ando entre la gente Vulnerable ante la vida Como la cristalería Que van caja en un camión A veces ando frágil Nadando en el lamento No tengo un argumento No lo puedo explicar Me siento como un globo En tiempo de alfileres Y como una bolsilla Me suelo desarmar Hay que asumir El punto débil de la vida Hay que sacarle Los pelitos al jabón Soy frágil como Murga en ronda Momó Cuando se ponen Todos a saltar Soy frágil como Huevo en microondas Y vivo siempre A punto de explotar Me siento como El dedo chiquitito Pasando por al lado De un sillón A veces yo me siento Desabrida Y digo como Lea Pesajón Yo me sentí Muy frágil En mi primer beso Que fue un momento Íntimo Y de conexión Y la verdad No lo esperaba Dejé en el espejo Cantidad de baba Un, dos, tres Qué musicalidad Mamma mía Un, dos, tres Cuánta frágilidad Es una herida Que va quedando A vida le damos Una cosida Y cantamos cosas Muy mal escribidas Carnaval es fiesta Y hay que abrir el alma Abran los bolsillos Y su corazón Abran latas Abran lincón Abran paso Que se va el camión Carnaval Qué momento de fragilidad Me hace bien Me hace mal Ella no fue a la terapia grupal Acá en Carnaval Mil cosas se ven Un niño corrió La droga también Es un popurri Una valiente Y esta de tirada Parece un cumple De burlón Y no te hace Una marcha camión De glamour Con cartones Y tremendo glamour Queso magro Está re buena Tiene chistes divertidos Queso magro Está tremenda Me lo dijo mi sobrino La presa especializada Nunca nos da favoritos Y eso que el comentarista Es el papá De mi sobrino Es tu hermano Es el hijo Es tan frágil Es tabulán Que se esconde En el humor Diecisiete gladiadores Con espada De cartón Que esta noche Que esta noche Que su mano Abrirá su corazón Deja un rato La pavada Pa' cantar Esta canción Nací Crecí Viviendo Y descubriendo A veces También No supe Qué hacer Me dejundé Perdí paciencia Y sueño Por defender Las causas Que habrá ser Me confundí Y en estos dos inviernos Canté Muy pocas veces Mi canción Me acostumbré Andar por los rincones Tratando de encontrar La conexión Fragilicé Mis zonas más queridas Fumando incertidumbre Y desazón Viví Morí Adentro de una caja Que a veces fue mi casa A veces no Grité Lloré También A veces pasa A veces se nos quiebra El corazón Me emocioné Un día En una plaza Al ver sonrisas Libres Por ahí Volví a ensayar Volví a sentir el viento Volví a cantar Al toque Fui feliz Me disfracé Fui noche Fui la murga Fui todo lo que un día Me perdí Me reinventé Volví a jugar el juego Volví a tener un cuerpo Para mí Y al fin Y al fin Rajé Los bordes De la caja Y la etiqueta Frágil La rompí Por fin Por fin No hay una despedida Que emocione Ninguna despedida Que te haga Pensar Y no es que no sepamos Escribirla Es que nos emboramos Mucho antes de empezar Y esa justamente Mi fragilidad Esto es queso malo Que quiere papá Ya no vamos A joder a otro tablado Y a seguir cagando El carnaval Que lindo es Andar padeando fuerte Por la vida Ponerse una curita En las heridas Y darle cada año Un sacudón Al corazón Y regresar De nuevo Reciclando melodías Más fuerte Y menos frágil Algún día Si aguantan Estos trajes De cartón Otra ecuación Ya se retira La murga láctea No sé si da Para una ovación Pero tampoco Esa cara de culo La vida es una Sonría señor Fueron dos años Pa' hacer esta garrón Si fueran cuatro Sería peor Si fueran diez Ya no habría Ni murgas Y que su madre Saldría campeón Que lindo es Andar padeando fuerte Por la vida Ponerse una curita En las heridas Y darle cada año Un sacudón Al corazón Fueron dos años Pa' hacer esta garrón Si fueran cuatro Sería peor Si fueran diez Ya no habría Ni murgas Y que su madre Saldría campeón Campeón El carnaval Campeón El carnaval Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer para que somadro Esta noche de Carrabal Muchas gracias Nos vemos cualquier noche de estas Salud Que lindo es Andar padeando fuerte Por la vida Andar padeando Sería peor Si fueran diez Para la vida Y llorar Y que su madre Saldría campeón Que lindo es Andar padeando fuerte Por la vida Y poderse una curita En las heridas Y que su madre 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 Y que su madre